Vamos ahora con las noticias de carácter judicial porque tres presuntos integrantes del barrio 18 quedaron en prisión y también serán investigados por la muerte de Kimberly Sánchez, cuyo cadáver recordemos lo dejaron en un tonel con cemento. La investigación preliminar del Ministerio Público sobre el crimen de Kimberly Sánchez, cuyo cadáver apareció en el interior de un tonel y con mezcla de cemento, es que sus victimarios grabaron el crimen en un teléfono celular y le quitaron la vida aplicándole un torniquete en el cuello. La primera declaración de los sospechosos Luis Ángel Camey Chavarría, alias El Chino, Edwin Javier Vélez Palacios, alias El Chenco y Érica Paola Chavarría, alias La China, se realizó en el juzgado de turno penal de la Torre Tribunales a través de la modalidad virtual. El representante del Ministerio Público dijo que una persona observó a unos individuos con apariencia de pandilleros que llegaron de forma violenta a la casa de Kimberly Sánchez y después escuchó unos gritos. Al parecer, eran de Kimberly, siendo torturada por sus victimarios. Pero dos de ellos forzaron la puerta y entraron todos, cerraron y indica que ya no los vio más y luego, como a las 11.40 horas, escuchó gritos dentro de la casa, indica que ella sintió mucho miedo porque el lugar es muy peligroso. La investigación del asesinato de Sánchez Bautista inició con la localización de su hija de tres años frente a una estación de bomberos voluntarios en la colonia El Paraíso, zona 18. La jueza del proceso resolvió que Alex Chino, Chenco y La China queden en prisión preventiva y sean investigados por asesinato. La investigación preliminar arroja que hay una persona más involucrada. En el crimen de Kimberly Sánchez, quien fue la persona que grabó el video con el teléfono celular, donde la víctima se le somete y se le quita la vida. Por lo cual, al Ministerio Público se le otorgan tres meses para realizar la investigación correspondiente y en su momento solicitar que los ahora procesados y en prisión preventiva deben o no enfrentar un juicio. Con imágenes de Marlon Hidalgo, un reporte de Hugo Morales.